Ya, ajá, ajá, al can el pá La niña sube tarde, el trabajo de vacaciones Andeando a moteles, quemando blones por montones Tomándome mi tiempo, ¿qué les pasa a ustedes? Me trajo ustedes, me tiran, llorando vuelve a mi Mercedes Y me digo que es que me soporté Me ven pasar y se les pide el cuello a su mujer No me vas a joder, es bien que los demás creen No se falta, mi no fue para el día que está con ustedes Siento que es mi vida desde el rifle, son 130 Primera, por el boquete, son más de 90 Vendecido por los muertos, ellos son los que me velan Querido, en el calle, como a la mina, los que me selan Si inteligente, socio, no soy tan loca Saca mi nombre de tu sucia boca Muchos quisieran vivir sin mi vida, la tabla Que te toca, te toca, te toca, te toca en mi boca Dime por qué no canto Anda como demonio, vestido de santo No tengo la presión, no aguanto Que no hubo el nene al canal bajando Dime por qué no canto Anda como demonio, vestido de santo No tengo la presión, no aguanto Solo encontrarlo sin que veniando Ya sé, por qué no quiero salir, no es para ti No la llosa, respiro tu poquito y aire Me entro robando mi veneno Por eso sufrimiento, esto que invento mi no Ya sé, por qué no hay que ser yo el chamaquista Que con solo un añito lo tengo paseado Soy culpable de que tenga parado El favorito de la gente 100% No me sabe a la persona y que me ríe Para poder pegarse tiene que grabar conmigo Conción, no la hacemos otra canción Nueva ropa en tu emoción, se te permite Porque yo me llamo Si estás marciano, adelantado por tu cusano Tú eres tu rico y sabes que guerrilla no me lo gano Es la buena y es la mala, enfermo, ¿sabe? Para escribir sin utilizar mi madre Por eso cuida tu carrera musical Llegaste a tu temerle de la cara y te pago Tengo esa piel y que hay que necesitar En mi forma tu movimiento es más real Te decimos cuando estás maquito Tu plegú, voy a ser caradito No hagas que te lo recuerde tu pal Que el trayecto es el mochorno de la gai Y soy foral Tu se me soquita Tu no me apreías pa' poner tu cuerpo y Que tu compañía tiene mi cita Tranquilo, mamá, aquí tú puedes ver mi vida Dime por qué no canto Anda como demonio, un vestido de santo Yo tengo la presión, me aguanto El nuevo en el que me bajando Dime por qué no canto Anda como demonio, un vestido de santo Yo tengo la presión, me aguanto Lo seré, lo toro sí, todo lo digo Me duro yo suspected En mi forma tu mente Y la presión, me cansaba Y la presión, me cansaba Y la presión, me cansaba Y la presión Covite, no me cansaba Lo subscribe L겠어 La presión, me cansaba